Y bien, vamos directo con la información porque el sistema de emisión de pasaportes está presentando algunas fallas, lo que definitivamente representa un dolor de cabeza para las más de 300 personas que se encuentran realizando enormes filas para lograr obtener este tan importante documento. Ligia Toledo con la información, adelante. Muy buenos días. Ligia Toledo con la información, adelante. ¿Cuál es el proceso que usted ya realizó? ¿Cuál es lo único que le falta? Pues solo casi. ¿Desde qué hora está usted acá? Desde las 5 de la mañana estamos acá. ¿Y todavía no le ha dado? No, el problema es que se cayó el sistema. ¿No les han dicho hasta qué hora lo van a recuperar? Supuestamente, ahorita ya se restableció. Ahorita estamos esperando ya que nos pasen adelante. ¿Desde qué hora está usted aquí? Me dijo desde las 5 de la mañana, pero ¿viene usted de algún departamento o es de aquí de la ciudad de Capital? No, de acá de la capital. Ya escuchó, entonces usted observe en pantalla. Estas personas están acá, pero vamos a preguntarle a otras personas ¿desde qué hora están aquí? Señora, ¿usted desde qué hora está aquí? ¿Desde qué hora está aquí usted? Desde las 8. ¿Y qué le han dicho? ¿Que no hay sistema? Sí, ya dijeron que no hay sistema. ¿Desde dónde viene usted? Yo vengo de Hue Hue. ¿Sólo había venido a sacar el pasaporte? Ajá, a renovar. Bueno, ahora usted puede observar en pantalla que las personas ya están comenzando a entrar a la dirección para poder recoger su pasaporte. Ya escuchó usted que hay personas que han estado aquí desde las 5 de la mañana. Ya estas personas ya realizaron el trámite en el pago en este sentido en el banco correspondiente para poder recibir su pasaporte. Sin embargo, es importante darles a conocer también que ya dentro tienen que hacer otra fila para que se les pueda entregar. Nosotros vamos a consultar a la Dirección General de Migración para ver qué fue lo que ocurrió con este sistema y que también ver si este va a continuar fallando durante estos días. Por el momento, con imágenes de Héctor García, yo regreso al set principal. Bueno, muchísimas gracias, Ligia Toledo, por mantenernos al tanto lamentable la situación que se ha registrado en la Dirección General de Migración, donde muchas personas han tenido que realizar enormes filas ya por varias horas. La misma se encuentra completamente paralizada ante estas fallas mecánicas que está presentando el sistema para tramitar este documento tan importante. Recordemos que estamos ya en la recta final de este 2018, por lo que muchas personas tienen planificado realizar algún tipo de viaje para compartir en familia en estas temporadas de Navidad. Pero, por supuesto, algunos han tenido que viajar desde el interior del país. Hemos conocido algunos testimonios de personas que presentan algunas afecciones o preocupante la situación para las personas que también tienen limitaciones para caminar y que, sin embargo, se encuentran en este lugar, pese a las condiciones climatológicas que continúan afectando el territorio nacional. Hablamos de este sistema que está provocando lluvias, así que algunos los observamos ahí con sus paraguas, pero los demás tendrán que pasar la lluvia haciendo esta cola para obtener su documento. Quién sabe por cuántas horas estaremos al tanto para conocer el momento en que se reestablezca ya este sistema para que todo pueda funcionar con normalidad en la Dirección General de Migración, Zona 4, Capitalina.